Estamos en el stand de Red Amigos de Luis Pérez Aguirre. ¿Ustedes me podrían decir? Esto es para de Fogón en Fogón en la República Argentina. ¿Me pueden decir quién fue Luis Pérez Aguirre? ¿Cómo no? Primero, fue un sacerdote jesuita que trabajó muchísimo por los derechos humanos. Aquí en el país, por supuesto, pero también como asesor de las Naciones Unidas. Durante varios periodos. Contribuyó y armó muchas obras muy importantes para los niños sin hogar, por ejemplo. El Hogar La Huella, Cerca de las Piedras en Canelones. Fue cofundador con otros de SERPAG, Servicio de Paz y Justicia. Apadrinados, impulsados por Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz argentino. Y después trabajando en muchísimas otras organizaciones. Por ejemplo, también con las mujeres, reivindicando todos sus derechos. Con las trabajadoras sexuales, ayudándolas incluso a formar su agremiación. Y tratando de que se enteraran de cuáles eran sus derechos. Realmente, su labor física, en cuanto a que el compromiso que él hizo con la sociedad, fue concreto en realidades, en obras. Pero además, tenía un pensamiento muy rico, tenía una preparación cultural muy buena. Y también aportó muchísimo con, ahí están los testimonios, los libros, los artículos. O sea, la red ahora lo que está pretendiendo, desde que falleció en el 2001, con un accidente, lamentablemente. Es justamente mantener vivo su pensamiento, porque es de una actualidad impresionante. Es decir, todo lo que él hizo de reflexión y de análisis de la realidad de ese tiempo, sigue vigente, absolutamente. Entonces, nosotros consideramos que es bueno que la gente lo conozca. Lo divulgamos a través de los libros que hemos hecho las revisiones. También en foros, en mesas redondas, en paneles. Hace exactamente 17 años que andamos en esto. ¿Con quién tuvimos el gusto de entrevistar? Bueno, somos la red de amigos de Pérez Aguirre. Mi nombre es Amparo Rodríguez, pero soy un integrante. Le agradecemos muchísimo, Amparo.